¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Pues como pueden ver, en esta ocasión vamos a hacer unos pocos de tamales de puerco, tamales rojos. Y para esta receta, pues ocupamos hojas de tamal. Y las cantidades que vamos a usar, como pudieron ver, es una carne de puerco ya cocida. Con chile colorado, chile california seco, se coce y se revuelve con esta carne que también previamente ya se coció. La puse a cocer yo con... puede agarrar usted un morralito y ahí le mete ajos, mimentas enteras, orégano, laurel. Y todo eso lo envuelve y se lo deja a la olla. Ahí mismo le va a agregar a usted chile california verde, le va a agregar cebolla. Y lo pone a cocer, la cantidad que usted quiera. Entonces aquí tenemos, aquí ya también vimos el chile colorado. Este mismo chile colorado en California, pero este ya está cocido también igual. Y colado, tenemos aceitunas, vamos a ocupar también medio litro de aceitunas, sal. Aquí tenemos aproximadamente tres cuartos de 750 gramos de manteca de puerco. Que yo le pongo aproximadamente unos 250 gramos de manteca por kilo de masa. Que aquí tengo enseguida, pues ya tengo la masa de listamal molida. Se molen listamal. Y son tres kilos de masa. Vamos a empezar con la receta. Y vamos a echar a la manteca, la tenemos que... La mantequita la tenemos que remover bien, bien batida. Tenemos que quedar a punta de turrón casi. Punta de turrón. Pues tres cuartos de manteca. Vamos a la manteca que usted quiera. Si hizo cicharrones, si tiene una manteca que le sobró ahí. Pues adelante, esta es del... La manteca que tuve yo, que hice los cicharrones, olvidó los cicharrones. Pues ya lo hice para los frijolitos. Esto lo tenemos que... Lo tenemos que batir bien, bien, bien batida. Mientras batimos esta manteca... Vamos a ver como nos queda bien, que cara punta el turrón. Dale, dale, hasta que se ablande. Tiene que quedar bien blandita. Ahí está el detalle de los buenos tamales. La buena amasada. Una buena amasada es lo que determina el tamal. Que no te queden secos. Que no te queden agones. Ahí ya se está... Se está ablandando la manteca ya. Es un poquito... Irán cansadito, pero vale la pena. Nos queda muy bueno. Ok, amigos, mira. Mientras batimos la manteca, vamos a regresar en un momento para ver como nos queda. Miren, amigos, así tiene que caer la manteca. Tiene que caer bien suave. En este punto es cuando le tenemos que echar... Le tenemos que echar la masa. Vamos a echarle la masa. Vamos a echarle la masa. Y ahora la tenemos acá. Y ahora la tenemos acá. Y el chile colorado. A mí me gustan rojos. Me gusta que queden rojitos la masa. O sea, vamos a poner un poquito de... Vamos a poner aquí un poquito de chile colorado. Vamos a poner aquí un poquito de chile colorado. Ya tenemos acá. Vamos. Yo con lo suficiente. Ese era pasadito de medio litro para 3 kilos de masa. El chile colorado. El chile colorado cuando lo ponga a cocer... A mí no me gusta cocerlo. Bueno, hay gente que sí lo coce. Pero a mí no me gusta cocerlo. A mí me gusta dejarlo remojar. Y después de que se ablanda. Me gusta licuarlo, colarlo y luego guisarlo. Para que suelte el sabor ahí mismo y no se le vaya. Se me hace que con la cocida... Suelta el sabor el chile y se va ahí mismo en el agua y cesa. Y no me gusta licuarlo con la misma agua. Ok, amigos. Mientras matimos aquí... Regresamos en un momentito. Ok, amigos. Como pueden ver, miren. Ahí está casi lista la masa. Ya está lista la masa. Lo más vamos a agregarle... Ahí me gustan más rojos. Vamos a agregarle otro poquito más chile. Chile colorado. Un poquito más. Y me gusta echarle un poquito el mismo consomé que le sale a la carne cuando la coce a uno. Un poquito nomás. Y un extra que es... Una cucharadita de royal. Este es para que esponje. Nomás polvorea así. Y ahora sí. La última revuelta. Y ahora queda lista la masa. Tiene que estar bien incorporada la manteca con la masa. Para que no salgan secos los tamales. Y qué bonito color agarró. Pueden usar el chile que ustedes quieran. Si quieren chile pasilla. Ya dicen el chile pasilla. Chile guajillo. En este caso yo estoy usando chile california seco. Regional. De aquí. Aquí en Sonora lo usamos mucho. Usamos mucho. Y a mí me gustan mucho este chile. Ya ustedes miren. Que ya se ve. Moverle, moverle hasta que quede lista. Algunos tamales no van a salir de aquí. Y hay que darle cumplimiento al 2 de febrero. Porque pues nos salieron los monitos de rosca. Nos salieron los monitos de rosca. Y hay que llevar los tamales. Casi ya no se pega la masa. Ok amigos. En un ratito más regresamos. Para empezar a hacerlos. Amarrarlos. Ahí está bien. Otra. Ahí está. Una más. Ahí está bien. Ok amigos. Tenemos ahí. Casi 3 cucharadas de sal. Para la manteca. Y ahorita les voy a decir como. Como probar si la manteca. Ya está lista. Si la. Perdón. Si la masa ya quedó lista. Este. Esta. Esta es una. Algo que nos enseñaron los papás de uno. Nos enseñan a veces. De calcularle a la masa. Como cuando está lista. Con un vaso con agua. Allí vamos a echar un poquito de manteca. Digo perdón. Otra vez de masa. Y vamos a calar. A ver si se sube la masa. Si se sube la masa. Es que ya está lista. Para hacer el tamale. Vamos a ver si se incorpore bien la sal. Y listo. Vamos a ver. Miren. Si se sube. Es que está bien. Ahí va. Si la masa. Se va para abajo. Hay que seguirle. Amasando. Hasta que. Solita se levante. Bueno. Parece que. Ahí nos quedó lista. Ahora sí. Vamos a empezar a. Hacer los tamalitos. Y en un momento regresamos. Para ponerlos a cocer. Y ya los probamos. Ok amigos. Seguimos con el video. Vamos a empezar a armar los tamales. Y luego los ponemos a cocer. Miren. Vamos a untarle. Primero la masa. Una cucharadita. Así nomás. Vamos a untarle. Vamos a untarle. Hacer un huevito aquí. Carne. Bastantita carne. Para que no se sienta la. Que falta. Y una aceitunita. Entonces si lo cerramos aquí. Aquí. Y así. Y lo vamos a ir acomodando aquí. Vamos a hacer otro. Masita. La masa. Ganita. Y aceitunas. Y lo cerramos. Sí. hay gente que le gusta más chiquito pues como usted quiera hacerlo lo puede hacer de res lo puede hacer de res y ponerle hay gente que le pone que le pone este aceituna le pone papa le pone chile jalapeño y pues otras otras cosas que también ya se le puede poner porque no y sale muy bueno también y es el mismo procedimiento para los tamales ponerle todo lo que usted quiera rellenar la mitad así que se ve en el de fitu y no se hay que ir no se hay más aquí si aquí vamos yo no soy experto en en tamales no pero hacemos lo posible esto es hacer tamales no creo que es exclusivo de de las mujeres también los hombres van a hacer tamales aceituna cerramos muy bien amigos seguimos ahorita los cosemos y los probamos a ver que tal nos quedan ok amigos aquí seguimos con el video y tenemos aquí unos ricos frijolitos que aquí les decimos de fiesta pero son frijoles frijoles guisados nomas con manteca de puerco y queso y aquí tenemos los tamales mire ya quedaron aquí listos y vamos a probar uno a ver que tal nos quedaron mire la manteca como se le desprende sola se desprende sola la hoja a esto le vamos a poner aquí y un poquito de frijoles nomas para probarlo claro que me voy a quitar el cubrebocas para probarlo ok aquí mire vean tienen cositas quedaron ok están super calientes quedaron super buenos les recomiendo que los hagan en su casa que practiquen esta receta cualquier comentario me lo pueden dejar y ya les voy a contestar para aclarar un poquito si acaso se me pasó algún detalle si quieran saber pues ahí me dicen muchas gracias gracias por seguirme gracias por suscribirse compartan los videos y denle like gracias amigos nos vemos la próxima